Dos princesas sin miedo, Marietta y Kim, estaban en el reino de la fantasía con un barco cargado de cuentos, buscando el tesoro de los piratas Sinbate el marino y el pirata Garrapata. Tenían el cuaderno de hojas blancas, un libro invisible que al decir las palabras mágicas se convertía en el gran libro de los piratas. Al llegar a la isla del tesoro, alarma la jungla. Les esperaba la trampa de la cobra y el mono que quería leer. Luego una familia de pingüinos, con el pingüino pascualín, les enseñaron las voces del espejo que les dijeron que siguieran a las tres estrellas fugaces del principito, las cuales les enseñaron una máquina maravillosa que los llevó hasta la perla.